Si no mides no mejoras nada. Hay gente que me llega que me dice los resultados te los puedo decir de vos, ¿sabes? Porque no he metido nada, no está apuntado en ningún sitio ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo no me la jugaría todo a una. Cuando ves una estrategia de adelantamiento, probablemente lo que te crees que estás viendo es una décima parte de la estrategia que hay de fondo, ¿no? Y no estás viendo todas las cosas que se han tenido en cuenta, el pensamiento, los copies, el análisis que se ha hecho detrás de todo eso. Bienvenido, Raider, a un nuevo episodio de Raider's Time, el podcast de Digital Raiders donde hablamos de marketing, negocios online, estas cosas que nos molan. Hoy traemos a un nuevo invitado, a Kino Bernabéu, él es consultor de negocios digitales y CEO de la agencia Marketing con K en marketingparefoproductores.com. Así que, bienvenido, Kino, ¿cómo estás? Muy bien, Dio, estoy lanzado. Con ganas. Se ha hecho todo un embudo de ventas, te has hecho hoy, ¿eh? Madre mía, ¿cómo se plantea este episodio hablando de fanes, de embudos, de lanzamientos, de negocios digitales, de estrategia, si viene potente hoy? Así que, tío, te lanzas ya la pregunta. Vamos a empezar de lleno con todo esto. ¿Qué es para ti un embudo de ventas o cómo lo definirías? Bueno, pues es todo el proceso que tiene que vivir cualquier empresa y cualquier negocio, que hay algunos que se creen que se van a librar de ello, pero no, para que, bueno, pues, desde que una persona no te conoce nada hasta que te acaba comprando o incluso, que es un punto que yo toco bastante, te acaba recomprando. Porque si no te recompra es que, pues, has hecho muy bien el marketing, pero has hecho mal la parte de entrega y producto. Bueno, y si vamos a comentar después, el embudo no acaba únicamente cuando te compran, sino que luego está el que te sigan comprando, o si me apuras un paso posterior que ya se considere como embajador de la marca, ¿no? Como que ya te empieza a recomendar al resto de personas que no es ese embudo de ventas, porque ya lo has vendido, es un embudo diferente, ¿no? De post-compra, donde le fidelizas, haces que te recomiendan. Entonces, hay puntos muy claves, no es solo vender y ya está esa transacción y fuera, sino que luego está la post-venta. Porque hubo mucho hate y mucho odio en su día con lo de, ah, ya me estás fanalizando, este ya me está queriendo vender. Tío, pues sí, o sea, toda la vida es un embudo, vas a encontrar miles de fans por todos lados, pero no tengas ese miedo, esa rencora a la venta, porque si es un fan, es una estrategia, es un paso a paso para aumentar o para maximizar que compres. Pero sí que hay mucho hate en esto de, me estás fanalizando o ya he caído por su funnel, como si te quisiera manipular, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú de esto? Sí, no, esto es muy español, tío, de que no queremos que nos vendan, ¿no? Somos muy pícaros aquí y queremos ser los más listos. Bueno, pues créeme que si haces un embudo bien de puta madre, haces que la otra persona se sienta lista, y no solo eso, sino que vas a conseguir que te pidan que le vendas. A lo mejor no te lo piden así ni se lo escriben en las tetas y te las enseñan, pero sí que vas a conseguir que estén interesados cuando le estás hablando del producto. De hecho, justo lo que tú decías, ¿no? Hay marcas que hacen súper bien esta parte de fidelización y de recomendación, que sé, incluso como el extra del extra. Yo qué sé, Harley Davidson, Porsche lo hace, Apple, ¿no? Que sus propios consumidores recomiendan sus propios productos, y de hecho la gente habla de ello con interés, ¿no? Es como, hostia, tío, y tu nuevo iPhone, ¿qué tiene? ¿Cuántos putos megapíxeles tiene ya? ¿200.000 megapíxeles tiene la cámara? ¿Cuánto zoom hace, no? Y el otro día estábamos... Ahora de lo que se habla es de los nits de la pantalla. ¿Cuántos miles de nits tiene? ¿6.000 o 3.000, tío? Y si no sé lo que significa eso, ¿sabes? En fin. No los veo, ¿eh? ¿Qué coño hablas? Pero si Apple es un gran ejemplo, tío, de esto de ser embajador de marca, porque toda la gente que lo tiene te lo recomienda, y yo lo veo incluso secta, decir, tío, que no me quiero unir al lado oscuro, a la secta de los iPhone, pero es verdad que la gente que se pasa al lado oscuro lo recomienda, y es como la única opción, no considera otra, y fíjate, ojalá llegar a ese punto, ¿no? Ya no solo de venta de conversión, que son muy grandes referentes, sino de que tengas embajadores de marca a ese nivel, a ese nivel de fidelización. Y lo que tú dices, no es que tú le quieras vender y encasquetar una cosa, sino que si haces un proceso comunicativo correcto, te van a pedir que les vendas o te van a comprar aunque tú no quieras. Entonces llega un momento en el que tú puedes cerrar plazas y la gente está deseando comprarte, y tú, que no, que no, que no puedes entrar, o sea, está cerrado. Yo quiero comprar, abre plazas, ¿cuándo abres? Y está de espera, ¿sabes? Es increíble, pero de verdad que lleva un proceso. ¡Por favor! Pero sí, sí, así es, tío. Y mola mucho vivirlo de este lado, porque yo lo disfruto cada día y aprendes un montón de cosas, sobre todo de comportamiento humano, que ahora comentaremos. Pero sí que quiero poner un poquito de contexto, para ver un poquito de tu historia, de cómo ha sido tu camino y cómo te has convertido en un crack de todo este tema de los embudos hasta montar tu agencia. No, tío, yo es que nací así ya, ¿sabes? Con este don. Ya naciste montando embudos. No, evidentemente fui como de una parte más genérica, algo más concreto. Sí que es verdad que remontándome un poco hacia atrás, jamás he trabajado por cuenta ajena, o sea, nunca he tenido una nómina, ni nada por el estilo, nada parecido. Tenía muy claro que quería ser emprendedor y que quería ser dueño de mi negocio desde el minuto uno. Y bueno, pues de ahí fue tirando el hilo muchos intereses, muchas historias y por concretar a los últimos años, bueno, pues me centré en lo que era la profesión de Project Manager y pues como freelance trabajaba para diferentes clientes, organizándoles a nivel más interno la empresa. Y de ahí empezó a surgir un poco mi, bueno, mi perfil consultor, que a día de hoy lo exploto con consultorías directamente a negocios digitales. Y bueno, pues dentro de esa parte de organización y procedimientos y creación de equipos y tal dentro de las empresas, dentro de negocios digitales, me niché un poco en la parte de marketing. Era algo que me llamaba mucho la atención, que además también tenía muchos conocimientos porque había hecho bastantes formaciones de este estilo. Y dije, ostras, pues esto voy a montar equipos para marketing, tal, no sé cuántos. Y acabé montando pues un par de equipos o tres para otros negocios digitales de marketing concretamente y en los que nos centrábamos en lanzamientos y en estrategias evergreen. Así que, bueno, pues llegó un día que inevitablemente, pues tras dos años haciendo eso, dije, voy a montar mi equipo para mi agencia, para mi empresa, ¿no? Y fue el momento en el que decidí, que esto fue ya pues en 2020, que tomé esa decisión y pues hasta el día de hoy, tío, lanzando todo tipo de infoproductos. Uh, ahora comentaremos sobre eso, dejamos ese loop abierto, que habrás montado un montón de embudos para un montón de negocios diferentes y si no los has montado habrás aconsejado, asesorado a un montón de negocios. Entonces, aquí va la pregunta, ¿qué consideras que es el elemento más crucial o los elementos más cruciales para un embudo de ventas efectivo? Porque hay muchos, y creo que mucha gente se enfoca en los que no son los adecuados, no son los correctos. Entonces, ¿cuáles son para ti los más importantes? Bueno, evidentemente, o sea, me encantaría poder decir, ¿es esto? O sea, ¿esta es la clave? Este es el punto que si lo tienes, brillas, pero no es cierto. O sea, la realidad es que hay varios factores e incluso en función de cómo los vayas equilibrando, pues vas a tener mejor resultado cuanto más altos estén todos, ¿no? Hay uno que siempre me fijo cuando la gente, cuando me llega alguien y me dice, quiero lanzar y quiero este producto y es la elocuencia de esa persona. O sea, la capacidad de comunicación que tiene esa persona ante la cámara. Esto en otros negocios, quizás no lo pensamos tanto. Yo qué sé, tío, tienes una librería o tienes una panadería ahí a pie de calle o tienes una marca de ropa, pues a lo mejor no piensas en esto. Tienes una tienda y pues no tienes que hablar bien ni tienes que ser un experto orador ni nada por el estilo. La gente viene y compra sus productos y se pira. Pero tío, cuando vendes un infoproducto, tu puta cara, ¿sabes? Tu contenido, tus anuncios, el webinar, todo, todo lo que haces, pues tienes que hablar y tienes que hablar bien. Y cuanto mejor hables y cuanto mejor expreses y comuniques tu mensaje, pues evidentemente mucho mejor te vas a llegar a la gente, más personas te van a llegar y evidentemente más resultados, más ventas vas a tener. Así que, bueno, este punto me parece claro. No sé si quieres comentarlo antes de que siga. Sí, elocuencia barra comunicación. Aquí aclarar que es para infoproductos. Estos productos digitales basados en información que suelen ser espaldados por una marca personal o una persona que crea contenido. No es una panadería o no es quizá un e-commerce que también es importante la comunicación, pero quizá no tanto la cara de una persona que comunica verbalmente pues esa información. Entonces, sí que por aclarar eso, pero para mí la comunicación es uno de los puntos más importantes. Así que, los respaldo. Puedes seguir. Sí, totalmente. Sí, sí. Evidentemente, si tienes otro tipo de negocios, no te viene mal, ¿no? Pero es que en un infoproductor, tío, es imperminable. Otro gran punto, otro punto clave que a mí también me parece relevante es la audiencia. Evidentemente, cuanta más audiencia tengas, cuanta más perfil de gente, de comunidad, de seguidores o de lo que sea tengas, pues evidentemente va a brindar un éxito mucho mayor a tu infoproducto. ¿quiere decir que si no tienes ningún seguidor no te va a ir bien? Bueno, no. Quiere decir que tienes una trayectoria más larga que recorrer, simplemente, o que vas a tener que poner más dinero sobre la mesa, ya sea para publicidad, para ganar seguidores o para hacer crecer tus cuentas, ¿no? Pero, sin duda, tener una gran audiencia implica o está muy vinculado a tener más ventas. Como estábamos hablando antes al inicio del embudo, tío, cuanta más gente arriba, más gente llega abajo y va a llegar un porcentaje. Entonces, pues solo hay que hacer números, ¿no? Si la cantidad arriba son mil y te va a llegar el 1%, pues evidentemente si metes 100 mil, ese 1% va a ser más alto y vas a tener más ventas, pero ojo aquí que no solo es cantidad, también es calidad. Si tú metes 100 mil o metes un millón, sí saldrá un porcentaje que más o menos correspondiente, más o menos como que proporcional, ¿no? Pero si la calidad de tus leads o la calidad de esos usuarios que entran es diferente, pues va a variar el porcentaje. Si yo llevo un segundo contenido 10 años a internet, seguramente, aunque meta menos personas que tú, me van a comprar más porque tienes ya una marca, una reciprocidad, tienes un valor aportado, están más calientes. Entonces, ya no solo la cantidad, sino también la calidad de esa audiencia o de esos usuarios que entran al embudo y entonces van a convertir en clientes más o menos. Luego, un par más por dejarlo ahí cerrado en cuatro y nos cargamos las típicas de tres claves. No, pues esta van a ser cuatro. Es el copy, evidentemente, el mensaje que utilizas escrito creo que es hiper, hiper, hiper importante y esto sí, ya vale para si tienes un e-commerce, si tienes una tienda física o si tienes cualquier tipo de negocio. Evidentemente, cómo transmites ese mensaje es clave, ¿no? Le tienes que dar con un carácter, una personalidad a la marca, creo que eso también pues está muy guay porque la gente conecta más a nivel personal con ese tipo de tono, con ese... Me mola, por ejemplo, mucho cómo lo hace Vicio, que es una cadena de hamburguesas, de hamburgueserías. Tienen como un tono muy guapo que transmite como su estilo, ¿sabes? Como macamberro, más tal, ¿no? Y, tío, hacen hamburguesas como todos pero se diferencian con esa movida, ¿no? Y entonces, tener muy claro cuál es tu tono, cuál es tu mensaje, cómo lo comunicas, ya no solo a nivel verbal, sino en este caso, escrito y como comunicación de marca, también, bueno, a lo mejor no influye tanto, tanto, tanto en las ventas pero sí que va a trabajar más la parte de abajo del funnel. Sí, esa recurrencia, esa que la gente te vuelva a comprar o que la gente te recomiende va más por este punto. Entonces, en esa parte de abajo del funnel, este punto, este punto clave sí que es relevante, muy, muy relevante. Totalmente. Comentabas, Vicio, que yo he escuchado que hace mejor marketing que hamburguesas. Yo no he leído sus copies, me gustaría leerlos, pero es verdad que se ha puesto muy de moda, a lo mejor, ese tono más gamberro, creo que en parte, por ir a Bravo, creo que la escuela ha hecho tanto impacto en el mercado que la partida en dos que todo el mundo lo intenta replicar, ¿no? Y hay gente que lo hace bastante mal y luego está la gente que usa ChatGPT que es lo más genérico del universo si lo prompteas mal, obviamente. Entonces, claro, hay diferencias de copy que para mí esto entra dentro de la comunicación, dentro de ese embudo, comunicas de muchas formas, forma verbal, ¿no? Hablada, forma no verbal, quizá como gesticulas o cómo dices las cosas más que el que dices y luego, por supuesto, escrita en las páginas, en los emails, en toda la parte de ese embudo de comunicación más escrita. Así que, totalmente. Total, total. Y por último ya, por cerrar con un número par, el tema del producto que además lo has nombrado ahora y creo que es parte del trabajo del propio, creo que se debería tener cuenta en el marketing. Es verdad que la parte de marketing va todo antes de que la gente compre, ¿no? Porque es esa fase de atracción. También diferenciar que hay mucha gente que confunde marketing y ventas y marketing es todo lo que ocurre antes de la venta, es decir, esa atracción, esa captación, esa comunicación que hay todo previo, la venta es el hecho concreto, la acción, el momento de decisión de compra y lo que ocurre después, ahí está el producto, pero creo que es algo súper importante porque si tienes un buen producto o si tienes una buena comunicación con los clientes, que es la gente que ya te ha comprado, puedes mejorar mucho el marketing. Puedes también trabajar esa parte de atracción, puedes mejorar muchas fases de lo que es el marketing y de lo que es la venta. Entonces, tener un buen producto, evidentemente, a largo plazo va a conseguir que tengas un negocio estable, ¿no? Claro que ya probé esto también para romper una lanza, que estoy un poco hasta los cojones también de que se trabaje mucho, mucho, mucho la parte de marketing, a lo mejor yo también lo vivo más porque estoy en esa parte, pero la gente se centra mucho ahí y a veces se olvidan un poco del producto y es como, tronco, que si quieres tener un negocio de verdad en el mundo de los infoproductores que parece que todo es de pantomima o en los negocios digitales incluso, pues hay que centrarse en tener un buen producto, si no, está muy bien a corto plazo, vas a ganar pasta y tal, que es como lo que sueña todo el mundo y el resultado que busca todo el mundo, pero ya está bien, ¿no? O sea, vamos a tener negocios de verdad, vamos a profesionalizar un poco el mercado, por favor, vamos a trabajar cosas más a largo plazo y eso pasa por tener un buen producto. Entonces, me parece clave, tanto como la clave anterior como esto, de trabajar un poco más y tenerlo presente a largo plazo para tener negocios más sólidos y profesionalizar un poco el mercado que estamos aquí como jugando con plastilina, ¿sabes? Totalmente muy de acuerdo, es que luego nos quejamos de que nos llamen Mendehumos y tal, no sé qué, pero es que claro, haces un marketing donde te vende ahí la panacea y luego encuentras el producto que es un Zoom grabado en 360p, ¿sabes? Una tostadora y que no te enteras de nada, un audio malísimo, que no cumple la promesa, que ese es el principal problema, que no cumplas la promesa que me has hecho. Entonces, claro, si te enfocas sobre el marketing o que es un negocio muy cortoplacista, en cambio el otro enfoque, enfoque en producto, pues hace que, aunque tengas un marketing regulero, crees que no la gente te recomienda, está satisfecha, entonces es un enfoque muy diferente y para mí ese marketing tiene que estar muy de la mano con el producto para que puedas hacer una buena oferta, para mí es una clave brutal para un embudo de ventas, que se pase en foco a una buena oferta, que es la forma en la que paquetizas el producto. Si yo tengo un producto que nadie conoce, como muy bueno que sea, no voy a vender nada, pero si sé paquetizarlo bien y comunicarlo bien, ahí es donde cambia todo el panorama y para mí son puntos muy clave en ese embudo de ventas, tanto la comunicación como la oferta, es decir, como paquetizo ese producto que tengo de una forma atractiva y como lo comunico de una forma persuasiva para que esa gente que está interesada en el nivel de conciencia pueda acabar comprando y también simplificar, tío, no complicarnos en exceso porque muchas veces quieren montar un funnel ultra complejo con miles de variantes o de ramas o de pasos, cuando algo mucho más simple puede funcionar igual o mejor, así que ahí dejo mis tips de cómo hacer un embudo de ventas efectivo que no sé si los compartes o no, han salido bien padres al final, han salido cinco, vas a matar. No, 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 ya está, el extra, el extra, tío. La verdad que es buenísimo, tío, la parte de la oferta es cierto que yo también la suelo tener en mente porque sin una buena oferta sabes que casi queda un poco de igual todo lo anterior, qué cojones, ¿sabes? Bueno, es cierto que la confianza, si te hay confianza da igual lo que vendas, la gente te compra igual. Es como dame cualquier mierda, tíramela a la cara que te doy mi dinero, ¿no? Pero sí, sí, hay que tener una buena oferta si quieres escalar el negocio sin duda, sin duda. 100%. ¿Y cuál es el proceso que tú sigues para montar un embudo de ventas o un lanzamiento desde cero? Si es una serie de pasos estructurados o cómo lo sueles hacer tú. Sí, bueno, al final todo el proceso de cualquier infoproductor, de hecho, es algo que me dicen mucho, pero lo haces para algún sector en concreto, pues da igual, ¿no? Si al final los pasos son los mismos, lo que tienes que trabajar son los mismos. Evidentemente, yo suelo trabajar con gente que ya tiene el producto validado, ya ha vendido al menos, yo qué sé, 10.000 pavos de lo que es su curso o su formación, entonces, hay ciertas cosas que ya tienen validadas. Si no, el proceso, pues habría que irlo un poquito más atrás, trabajar un poco más la oferta, trabajar un poco más el concepto del producto, que es lo que están ofreciendo y estructuraron ese contenido, pero entendiendo que esto ya está trabajado en el punto en el que yo suelo potenciar más a negocios digitales que venden formación, es, ¿ya tienes todo validado? Ok, vamos a ver en ese proceso de validación qué es lo que mejor te ha funcionado, qué es lo que, bueno, pues te ha estado funcionando o te ha destacado un poquito y vamos a potenciar los puntos fuertes y vamos a ver qué cojones ha pasado los puntos débiles que debemos cambiar, ¿no? Porque normalmente casi que mejor para mejorar esos puntos débiles es cambiar el enfoque totalmente que tratar de mejorar pues la mierda que se haya hecho en ese lugar. Entonces, miro mucho el track record y ahí vemos, trato de ver todo el embudo y sigo paso a paso lo que es el embudo de ventas. Desde la parte de los anuncios, de, oye, ¿cómo estás trayendo a la gente? Si lo están haciendo de forma orgánica, pues vemos el contenido orgánico también. Si están haciendo referidos, que es también otro de los canales y si tienen alguna vía directa de atraer clientes, ya sea pues yendo a eventos o a cualquier tipo de cosa extra que hagan, ¿no? Entonces, viendo esa primera fase del embudo que es la de atracción, la de ver cómo consiguen esa primera visualización, luego vemos la siguiente fase que es en ese momento de captación es, vale, qué estás dando o qué estás entregando para que esa persona te deje su contacto. Ya sea el mail que es lo típico o que se metan a un grupo de WhatsApp o que te den a seguir incluso, ¿vale? Que también es como una fase de captación. Entonces, ver esos pasos que están haciendo ahí y lo de siempre, lo que acabo de comentar. Analizar qué es lo que mejor les está funcionando para potenciarlo o sacar variantes o ver qué es lo que peor está funcionando para cambiarlo totalmente o incluso eliminarlo en muchas ocasiones. Después de la fase de captación, ver la fase de nurturing o ese, como le dicen en inglés, estoy hasta al apoya de los términos en inglés pero es que muchos no tienen traducción, tío. Nurturing para mí es nutrición, que es básicamente comunicarle el mensaje, aportarle el valor de alguna forma que luego se acerca a la venta. Eso es, pues ver qué están haciendo ahí, ¿no? Hay gente que trabaja más en la parte de newsletter, hay gente que trabaja contenido, hay gente que tiene comunidades privadas y ahí es donde va compartiendo contenido y aquí me molaría dar un tip que me parece esencial, tío, y es que la gente compra por dos razones. Una es confianza, que la confianza se gana principalmente por el número de veces que te ha visto esa persona, ¿vale? Y la otra razón por la que te compra es su nivel de conciencia, es decir, cuánto de cerca está de saber que tu solución, la que tú ofreces, es lo que necesita y cómo tomar la decisión de compra, ¿vale? Entonces, confianza y conciencia, ¿vale? Pues cuantas más veces te vea esa persona, más confianza va a tener en ti. Entonces, ostras, si tienes una newsletter diaria, pues va a ser mejor que si la tienes semanal. Si tienes un grupo privado en el que compartes información y les llega a la gente y ven ese contenido, pues va a ser mucho mejor que si lo subes a Instagram que a lo mejor te ven o a lo mejor no te ven, ¿vale? Entonces, bueno, pues ver ahí qué puntos de mejora hay que me parecen esenciales y evidentemente con ese contenido siempre puedes elevar la conciencia que eso, por suerte, y me gustaría también romper esa lanza aquí, en el mercado todos trabajamos en elevar esa conciencia, ¿vale? Entonces, empezar a ver un poco más que cooperamos en ciertas cosas, aunque es cierto y negar que competimos me parece una gilipollez porque en realidad también competimos, pero creo que tenemos una parte colaborativa que habría que valorar y es que, joder, si entre todos elevamos un poco la conciencia del mercado, va a haber más gente a la que vender, ¿vale? Y nos va a beneficiar a todos. Entonces, bueno, entre todos también trabajamos esa parte de elevación de conciencia. Y por último, pues esa fase, la fase de venta, ¿no? ¿Qué estás haciendo para que toda esa gente que te ve, te sigue y te conoce y empieza a visualizarte, pues hace esa parte de tomar la decisión de compra, ¿no? Entonces, si estás utilizando un lanzamiento concreto, ya sea un webinar o sea un PDF o lo que sea, o tienes una estrategia evergreen en la que te lo llevas a conversación, a una llamada o como sea, ¿no? Cómo lo estés trabajando y ahí ver, pues evidentemente el punto donde mejora. Entonces, el paso a paso sería repasar todo arriba abajo y luego ya como el segundo nivel, pues lo que estábamos hablando. Recurrencia, ver si te están recomendando, ver si tienes como una forma, un club o algo de clientes y ver cómo poder fidelizar e incluso que te recomienden. Qué bueno, mola. O sea, lo primero es mirar ese track record, ¿Qué has hecho hasta ahora? Vamos a analizar cada fase del embudo a ver qué es lo que hay, qué se puede mejorar. Aunque haya cosas que sean una mierda, no vas a hacer una mierda bonita, vas a cambiar totalmente, vas a pivotar para hacer algo decente y lo que sea fuerte o que esté funcionando, potenciarlo todavía más. Entonces, la primera fase como de análisis la veo muy potente, luego será como planificar un poco lo que vas a cambiar o mejorar y luego efectivamente pues ejecutarlo, ¿no? Y luego de ahí ya pues ver post-venta qué puedes hacer como para retenerlos o para mantenerlos o para hacer ventas cruzadas o para seguir optimizando todo el embudo. Entonces, sí que mola que vas analizando todo lo que hay previo porque es importante analizar aunque muchas veces no nos demos cuenta de lo importante que es medir. Vamos a también mencionar eso que es vital tener todas las métricas y entender tu negocio desde dentro y luego ya puedes ejecutar para que funcione cada vez mejor que es un proceso también iterativo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, si no mides no mejoras nada. Hay gente que me llega que me dice los resultados te los puedo decir de voz, ¿sabes? Porque no he medido nada, no está apuntado en ningún sitio ni nada por el estilo, ¿no? Y trabajar desde ahí es trabajar desde la creación de cero de validar esas hipótesis y decir bueno, tengo esta idea voy a lanzarla a ver si funciona. Aquí algunos también llegan como pensando que su idea es la polla y que va a funcionar 100% y como bueno, vale, te vas a dar una buena hostia o a lo mejor lo revientas pero yo no me la jugaría todo a una. Totalmente, pero porque ahora se vende muy fácil que vas a hacer un lanzamiento te haces un millonario pero no es tan fácil para mí es un proceso iterativo como digo, al principio vas a apestar los primeros 15 bobinas vas a drasco y luego ya empiezas a mejorar y gente que ya ha probado cosas que ha hecho un poco frankenstein ahí diciendo lo que podían o lo que pensaban que era lo adecuado o viendo cómo hacía el embudo el de al lado y entonces copiándolo para su caso no, si yo captaba leads creo que capté a 20 céntimos el lead ¿cuántas bases de datos tienes? Pues creo que tengo 5 millones y es como tío, a ver, vamos a ver, no tiene ningún sentido vamos a ver luego la realidad entras a business manager y no tiene nada que ver con lo que él decía de memoria porque no están midiendo eso y no son conscientes y como dice mi mentor Joel López el negocio se mide desde un Excel se maneja desde un Excel entonces no puedes tener todo de memoria sino que tienes que medir todo eso y entonces podrás mejorarlo como tú comentabas y decías que veías algunas mierdetillas ¿no? de algunos clientes que hacen cosas que no les funcionan que son mierdas que eso hay que pivotarlo a cambiarlo por completo ¿qué errores más comunes ves tú a la hora de crear estos embudos de ventas o lanzar un negocio digital y que podrían evitarse o cómo se podrían evitar esas cagadas? pues mira normalmente vienen de copias o de he copiado he copiado la lag es que no me sorprende para nada tío no a ti no te pasa tío es que muchísimo es que si yo si él ha hecho un PLF ha facturado dos millones y yo he hecho un PLF y no me ha funcionado claro entonces normalmente es la el gap que hay la diferencia de idea entre lo que creen que es lo que ha hecho la otra persona y lo que realmente ha hecho y cuando ves una estrategia de adelantamiento probablemente lo que te crees que estás viendo es una décima parte de la estrategia que hay de fondo y no estás viendo todas las cosas que se han tenido en cuenta el pensamiento los copies el análisis que se ha hecho detrás de todo eso entonces dices este ha hecho un PLF y tú te crees que un PLF son cuatro vídeos diciendo lo que te salga de los cojones o entregando mucho contenido porque si entrego contenido luego la gente y luego está el que es que si entregas demasiado contenido ya no te compran porque se han saturado hay ideas para todo lo que te quieras creer está en el mercado o sea tú es a quien decidas escuchar lo que te quieras creer hay creencias más limitantes más empoderantes pero al final hay todo tipo de opiniones y lo que tú dices lo que estás viendo es la punta del iceberg en nuestro caso cuando hacemos los Final Busters a lo mejor me tiro dos horas o tres horas analizando un embudo de ventas un lanzamiento y yo sé que hay gran parte de las cosas que no estoy viendo pero como me dedico a ello hay otras muchas cosas que aunque no vea estoy asumiendo estoy interpretando o sé que están detrás aunque no se vean tú ves una página pero no ves el trabajo que hay detrás de ese copy o porque este botón está aquí y está de este color y no está acá y está de este otro entonces claro la experiencia acabas aprendiendo una persona que está empezando y quiere copiarle al gurú de turno pues le va a ir mal porque el embudo la estrategia no es la solución definitiva no es la panacea si es que hay muchas cosas previas para que luego la estrategia ya sea PLF ya sea webinar te funcione pero no es la estrategia es todo lo otro sí luego hay cosas que ni te esperas o sea yo hay hipótesis que digo me cago en la si la página que tenía era mil veces más fea era más asquerosa estaba más descuajeringada y yo habría dicho que es peor y luego haces un test a B con la nueva con el nuevo branding y los nuevos colores y el nuevo diseñador que te lo ha dejado súper guapo y convierte la mitad y dices ¿qué cojones está pasando? pues está pasando que muchas veces tus ideas no son las correctas y no son las que el mercado quiere ni las que el mercado hace que funcionen mejor ¿sabes? así que hay muchas cosas que son contraintuitivas totalmente y si nosotros que nos dedicamos al puto marketing que yo me meto en varios embudos todas las putas semanas porque me salen todo el rato anuncios y les clico a todos y me meto en todos los putos embudos ahí gasta la pasta gasta la pasta estamos todo el puto día haciendo esta mierda ¿sabes? joder pues honestamente no es por desprestigiar a los infoproductores que se creen que están analizando bien los embudos pero evidentemente no vas a poder sacar la misma información copiando el embudo de otra persona que incluso nosotros que nos dedicamos a eso no sacamos el 100% de la estrategia por analizar un embudo ¿no? entonces joder pues te encuentras grandes cagadas el otro día por ejemplo me llegaba un colega y me decía me he dejado mil pavos en la landing y le ha convertido no sé si me dijo un 1% y es como no tío o sea como demasiado que hizo landing y no hizo una web porque el que te dice que me hizo montar un web de 3000 pavos y no he conseguido clientes es para matarlo también bien sí sí y la landing supuestamente tenía la estructura de no sé quién que la han copiado porque no sé cuántos mierdas en vinagre ¿sabes? es como tío y no se te ha ocurrido hacer lo que creías un par de ideas que te cuestan yo que sé 50 pavos y si te lo planteas ahí sencillo y a ver qué tal a ver si funciona mejor la A o la B y tirar la mitad del tráfico a cada una y ya está ¿no? efectivamente pero como que que no entienden que la importancia o la gran mayoría de lo que generan resultados es el mensaje eso que decíamos de la comunicación verbal o verbal escrita no es por replicar el PLF del de al lado que te va a funcionar pero si tú haces cualquier tipo de embudo con un buen mensaje una buena comunicación eso va a funcionar o si no te funciona lo que te gustaría da una información muy potente para que puedas optimizar y mejorar entonces para mí creo que una de las principales cagadas es el mensaje que no es copiarla de al lado ni es usar el GPT es identificar tu mensaje en base a como tú comunicas y como al mercado le funciona como él lo entiende hablando su idioma como le encaja como genera esa reciprocidad como realmente hay una conexión pues para mí el mensaje es de lo más importante y que la gente no cuida se foca en estrategias y no en su mensaje y luego tema la oferta aparte de comunicar tener una buena oferta no se le da importancia suficiente y te piensas que un curso pregrabado de 200 módulos y 300.000 horas de contenido es lo más potente pero igual no es eso igual tienes que simplificárselo meterle soporte meterle comunidad meterle bonus que sean una locura y entonces desencadenas ya esa venta y consigues lo que estás buscando entonces creo que esos dos son los mayores cagadas que yo veo y que no se habla lo suficiente de todo esto sí, sí que bueno que lo estamos diciendo aquí además también como nos reímos y nos tiramos unas cuantas pullitas pero que que si lo estás o sea si tú estás viendo y tienes embudos o trabajas embudos de venta tanto de la parte de infoproductor como no es como para reflexionar sobre ello no tanto como nosotros nos reímos porque porque Víctor y yo pues estamos siempre con el cachondeo nos gusta el cachondeo sí pero bueno que la idea la idea es como poner foco en eso ¿no? y no tratar de chocarte contra una puta pared sino decir coño voy a hacer algo más personalizado como estabas diciendo Víctor ¿no? de voy a analizar justo mi mercado porque puede que en tu mercado concreto pase algo totalmente diferente al resto de mercados que no es ni la primera ni la última vez que lo he visto y buscar justo tu pues eso tu mensaje tu estrategia tu forma de hacerlo ¿no? de hecho la misma estrategia calcada para una persona y para otra no funciona o sea ya no te digo de copiarla sino de que yo he tenido clientes en los que la misma puta estrategia que he hecho yo que la conozco al 100% la he aplicado a un cliente y a otro y no funciona igual ¿sabes? siempre hay que aplicar cambios siempre hay que aplicar pequeños ajustes para tu nicho para tu sector para tu cosa concreta ¿sabes? es que incluso para tu audiencia es que aunque aunque estés en el mismo nicho dos personas exactamente en el mismo nicho están usando exactamente el mismo embudo no funcionan igual entonces hay que incluso para cada parte o sea la temporalidad para cada parte del año quizá yo en julio hago un webinar y no acude ni cristo pero igual monto un vsl automatizado y sí que me agendan llamadas o sea quiero decir depende mucho de en qué momento del año también puedas hacer diferentes tipos de estrategias entonces hay tantos factores que es imposible como estandarizar y asegurarte que eso va a funcionar pero ahí está la clave de entender al mercado testear hacer pruebas y demás incluso hay muchos tipos de negocio puede ser un negocio de servicios una agencia por ejemplo puede ser un negocio de e-commerce una online que te venda productos físicos ahí quizá no haría un evento en directo a lo mejor tiene otro tipo de embudo luego está el de SaaS tiene otro tipo de embudo en este caso hablamos de infoproductos que hay varios tipos de embudo que ahora comentaremos la verdad es que tienes que adaptarlo a cada tipo de negocio a cada industria a cada público objetivo y no simplemente pues lo que te han dicho sino simplemente medir testear y encontrar cuál es tu forma de vender porque igual tú eres muy bueno comunicando en directo quizá un webinar es una pasada pero quizá eres malísimo comunicando en directo y quizá se te da bien escribir y eres un irra bravo y haces newsletter y te hinchas a ganar pasta entonces claro hay que entender también a ti y tu negocio cuál es lo que más encaja porque aquí hay miles de opciones me mola esto que has dicho que al final tenemos un negocio como le llaman a nivel fiscal personalísimo que está tan vinculado a tu persona que es muy interesante adaptarlo a ti hay muchas yo hay una pregunta que hago cuando me llega un cliente cuando me llega un prospecto y me dice oye ¿qué embudo debo montar? ¿qué embudo debo montando? pues yo empiezo a preguntarle por su vida ¿sabes? vale y tienes otro trabajo aparte ¿esto es secundario? ¿es tu negocio principal? ¿cuánto tiempo le puedes dedicar al día? porque en función de eso pues tiene más sentido montar una estrategia que requiera quizás más dedicación tuya o que requiera menos o no y adaptarla un poco más a esa persona concretamente así que totalmente y bajo tu experiencia de montar embudos y lanzamientos ¿qué métricas son las más importantes que tú sueles medir para medir el desempeño de ese embudo de venta? ¿no? ¿sabes si está funcionando bien? ¿está funcionando mal? ¿qué debo ajustar? ¿en qué métricas tú te enfocas? pues tío a mí hay una que de hecho te podría decir varias pero hay una que es la que me pone a mí más cachondo de todo y es es la métrica secreta es la métrica y la métrica es el coste por adquisición bueno el coste por adquisición básicamente para el que no lo sepa es lo que te cuesta que una persona compre ¿cuánto tienes que invertir para que una persona compre? de hecho de hecho esta métrica la tienes a nivel de marketing y la tienes a nivel de negocio también que a mí me gustan medir las dos sí porque es verdad que siempre la parte de cara afuera ¿no? suelo decir que hago marketing que hago agencia que trabajo esa parte de marketing pero yo luego como Kino Bernabéu como consultor me meto mucho en el negocio ¿vale? trabajo mucho en la parte de negocio interna de ese negocio digital del infoproductor no solo venderle el cursito sino oye tú como persona como negocio ¿cómo coño vas a crecer? entonces medir métricas a nivel de negocio también es muy interesante y bueno pues ¿qué te cuesta el copy? ¿qué te cuesta el setter? ¿qué te cuesta todas estas historias que tienes que pagar para que una persona realmente compre? no solo lo que has invertido en public o no solo lo que te ha costado yo que sé el trafficker y lo que has invertido en public para comprar para que esa persona te acabe comprando sino bueno pues todo lo que tienes también en costes estructurales ¿no? entonces bueno pues esto es que es igual que la diferencia entre el ROI y el ROAS ¿verdad que el ROAS es yo le meto 100 en public y saco 100? vale pues muy bien y el ROI incluye muchas más cosas de todo el retorno de todo lo que has invertido no solo invertido en tráfico sino en todo lo global y aquí igual costo por adquisición si tú puedes invertir en public te cuesta X conseguir un cliente pero las horas que le has dedicado tú o de tu equipo las herramientas que pagas o sea todo eso se debe englobar también en ese costo por adquisición a nivel de negocio y luego una métrica muy potente con la que también se puede contrastar es el lifetime value te cuesta X conseguir un cliente y cuánto se deja ese cliente en tu negocio porque si te cuesta 200 y no sabes cuánto se deja ni siquiera sabes si está siendo rentable o no si sabes que se deja más de 200 entonces eres rentable ahora hay que ver cuánto es rentable igual te hace un pago de 300 o te hace un pago de 300 al mes y cambia por completo cuántos meses se queda o sea es importante tomar conciencia de esas dos métricas y contrastarlas que luego hay muchas más métricas que luego se me apura está la tasa de conversión de la página la tasa de conversión del embudo el coste por lead y claro hay muchas y todas son muy importantes pero estas dos son como las dos estrellas polares que además lo que te digo se interrelacionan se contrastan a nivel de negocio para entender si está siendo rentable o no en largo plazo no solo como en un panel a lo mejor de e-commerce de meto uno y saco dos sino oye el negocio en sí es rentable a largo plazo tiene sentido ¿no? si 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 o sea yo tampoco quería descartar todas las otras métricas evidentemente de hecho las medimos como has dicho la conversión de la página o estas en cada paso del embudo tienes una métrica que evidentemente hay que analizar para mejorar lo que es la métrica global porque si yo que sé si la página te convierte el doble pues ostras te va a bajar el cp o sea lo que es el coste de adquisición de esa persona seguramente se te reduzca a la mitad ¿no? porque te entra el doble de gente pues es probable que vendas el doble ¿no? entonces si si evidentemente todas las métricas son importantes de cada paso que das en el embudo podrías sacar una métrica y si no deberías sacarla para saber en qué momento en qué punto está fallando tu embudo ¿no? y te voy a explicar también por qué me gusta mucho la parte del cpa y es que me da la como la información suficiente para que yo pueda ver el crecimiento que podemos tener con el negocio que es algo muy potente es decir si yo sé que me cuesta 10 euros que alguien me compre algo de 100 ostras pues tengo un ROAS de puta madre ¿sabes? o sea sé que que metiendo X pasta voy a voy a recuperar 10 veces más pues vamos a forzar la máquina vamos a ver hasta dónde eso deja de ser cierto ¿no? vamos a ver si vale y si meto 1000 ¿cuánto da? y si meto 10.000 y si meto 50.000 y si meto ¿vale? ¿cuánto? ¿cuánto puedo yo forzar eso hasta que note el punto de de break ¿no? de decir ya no ¿no? y ahí a lo mejor retractarte un poco pero eso te da como un número de decir vale a ver hasta dónde coño podemos hacer crecer el negocio y el potencial que tiene ¿no? si yo creo que si esta métrica es negativa hay que cambiar muchas cosas del negocio ¿no? 100% a ver para métricas hay un montón se podría tirar hablando aquí días de hecho tenemos un episodio con Fátima donde hablamos de todo esto porque además no es solo tan objetivo de esta métrica y ya sino luego está la parte subjetiva de interpretarla y entender qué nos quiere decir que a veces te quiere decir una cosa así a priori pero si luego lo piensas un poquito más en relación con otras métricas saca otra conclusión entonces es verdad que ese costo por adquisición debería ser proporcional o lineal pero ponte que le metes 10 veces más presupuesto y no sacas 10 veces más de retorno entonces puede haber mucho más factores no lo va a ser de hecho ya te lo digo que no va a ser ni lineal ojalá exacto si el mercado fuera infinito y se comportara siempre igual pues igual sí igual que la página de registro esto lo decía hace muchos años Samowence una página de registro que me convierte a X y tengo otra página de registro que me convierte a la mitad y tú deberías pensar como la primera te convierte más te trae más leads debería vender más qué pasa que la segunda que convertía menos traía menos leads eran más cualificados porque el mensaje filtraba mucho más donde entraban menos pero más cualificados entonces te acaba vendiendo más con la que convertía menos cosa que es contraintuitiva pero tienes que verlo todo global no solo esa parte esa métrica aislada sino en global de todo el embudo tener en cuenta esos casos aislados es lo que te hace que tengas un negocio rentable a largo plazo y no simplemente ah pues está bien pues ya está sino que veas todo en global y las interrelaciones que es súper clave sí 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 me mola además que digas esto porque me recuerda este o sea tú tienes embudos de hecho ahora se ha empezado mucho con darle la vuelta al embudo y vende el hate ticket que no entiendo lo del embudo porque el embudo no va así pero bueno se refieren a la escalera de valor lo que pasa que le dices sí efectivamente joder me encanta ser un hater en podcast entonces hay las escaleras de valor normalmente se empiezan por un producto low ticket por algo que es de una decisión de compra rápida de 50 euros o de menos de 50 euros ese primer producto puede que tu coste por adquisición sea negativo pero si tienes un buen embudo y la escalera de valor está bien montada aunque tú tengas esa métrica negativa que puede parecer como lo que has dicho de ostras tío si la landing no convierte tan bien como esta otra aunque tengas esa métrica negativa ahí pero si te está atrayendo clientes muy cualificados quien luego sí que te compran el siguiente producto ya sea mi ticket o high ticket o lo que sea ostras pues está siendo rentable el negocio por eso es muy importante ahí también medir métricas como decías más global más a nivel de negocio de un poco más de estrategia a largo plazo es que lo voy a repetir porque está hasta los de que la gente solo mida puto a corto plazo tío o sea no quiero un puto en puto quiero un lanzamiento que me dé chorro cientos mil euros o quiero un evergreen que todos los meses no sé cuántos mil euros vale y que quiere que la gente que no te conoce de nada te pague hoy ya mil euros tío y lo peor y cuánto quieres invertir ah pues tengo 300 euros vamos a dejarlo ahí porque aunque le pongas un quiero más es que me suena los huevos tío que dejen de pensar a corto plazo tío que tienes un puto negocio no tienes aquí un chiringuito de playa que funciona en mergano y el resto cierra no tío cada uno tiene una es un arco lancha su chiringuito y claro pero es que hay que pensar más en negocio largo plazo más sólido claro no solo simplemente meto unos a codos y hago un baromo y nunca más nadie me conoce en el mercado entonces es así exacto entonces bueno ya me calmo un poco pero que coño vamos a pensar un poco más a largo plazo que hay estrategias que en principio el primer paso no es rentable pero que luego a largo plazo sí que lo son y son casi siempre las que suelen generar un negocio más sólido y un negocio más a largo plazo vale entonces abogar un poco a esta clave de ese lifetime value y la comparación con el coste por adquisición si yo me gasto 20 pavos y me compran un producto de 4 a priori parece que pierdo pero con ventas cruzadas o con ofertas de backend acabo recuperando y de hecho en Estados Unidos se ve mucho esto a lo mejor te vende un libro por 3 euros o un libro de free plus shipping que te cobran no sé 10 o 20 pavos y seguramente ese tío se haya gastado un montón de pasta en publicidad para que llegues tú y le compres el libro y él estaba palmando dinero así a priori luego te vende un cursito de 100 un programa de 2000 y luego un mastermind de 50.000 y claro ahora sí que es rentable pero hay que saber ese ciclo de vida del cliente de cuánto se deja e incluso el tiempo en el que se lo deja quizás se compra el libro después de un mes de media se compra lo siguiente y después de 3 meses lo siguiente y claro si no juegas bien con el cashflow de tu negocio puede estar en problemas porque estás poniendo mucha pasta up front pero tienes que saber cuando te vuelve de vuelta para seguir invirtiendo y no va a caer en quiebra entonces hay muchísimas métricas pues lo daría para 3.000 podcasts pero eso es lo más importante sobre todo esa estrella polar que es el CPA el coste por adquisición y lo comparas con otras métricas también de forma global no solo aislada sí, sí, sí total, total total de acuerdo tío vale vamos para allá ahora entramos en jaleo ¿qué estrategias o qué embudos de venta son las que tú sueles trabajar más con tus clientes o las que más te molan? sabemos que hay infinitas pero ¿cuáles son las top 3 que más sueles trabajar o que más te gustan? pues la que más sin duda webinar está tal cual sin sin adornos sin bolita de navidad o sea creo que creo que es una estrategia muy simple que viene de puta madre para validar ideas y para validar hipótesis que muchas veces tenemos ahí sobre la mesa y creo que se puede hacer de una forma simple entre comillas de poder validar ideas así que webinar es de lo que más hago también es de lo que más me mola y creo que es una estrategia muy muy de puta madre y las otras dos serían retos o desafíos o como le quieras llamar de 7 días me ayudan mucho o sea me molan mucho porque elevan mucho conciencia sí que es verdad que son muy trabajosos y requieren bastante tiempo y bastante dedicación y tal pero creo que creo que hacen un gran trabajo o sea ya no a nivel de la persona justamente que te va a comprar sino también a nivel de mercado de elevar conciencia y de y de entregar bastante a a toda la gente que entra en en ese tipo de embudos y en tercer lugar no sabría si decirte estrategias de a tráfico templado que son estrategias que me molan mucho o sea pero es que luego ahí hay chorro cientos mil tipos de lanzamientos que puedes hacer porque lo puedes hacer por emails o hacerte un incluso un propio webinar a nivel interno o yo que sé una masterclass simplemente con una venta más suave o lo que te dé la puta gana pero pero ese tipo de de lanzamientos me mola mucho o sea a tráfico que ya te conoce a tráfico templado y hablando mucho más cercano sin mezclarlo con con gente que no te conoce a a decir ya te conozco estamos aquí estamos en confianza no tan agresivo sabes como más distendido sabemos ya me conoces sabes a lo que venimos vamos a jugar un poco ¿no? has querido ser checado tú comprame cuando quieras exacto pero es verdad que es gente que ya te conoce entonces no hace falta tampoco muchísima persuasión ni muchísimo contexto ni esta es mi historia ya te conocen entonces esto me gusta más granos ¿no? venga va sí, sí y es un estilo que a mí me mola mucho o sea me genera como más conexión ¿no? es como estamos aquí estamos aquí en Petit Comité ¿no? más cercano tío y el estilo de comunicación el estilo de venta es totalmente diferente a mí me mola mucho más a mí me mola mucho más incluso te diría por dar un cuarto estamos con el cuatro hoy por dar un cuarto punto el hacer eventos presenciales tío es algo que me flipa mucho de hecho lo metí hace poco como un producto más dentro de la agencia como un servicio más que bueno no lo digo públicamente pero sí que se lo ofrezco a mis clientes de organizarles eventos presenciales porque tanto si es para fidelizar es decir para gente que ya está dentro que ya te ha comprado porque quieres hacer un un intensivo o quieres aportarle más valor como para hacer un evento de venta en el que atraes a gente y haces un speed de venta un stage ahí de venta en el escenario y tal me molan mucho tío mueven mucha energía generas también mucha conexión entre la gente y tal y está muy guay está muy muy guay que diría que es el último nivel ya de como de acercamiento de experiencia es lo más potente que haya porque es tangible es físico no es una pantalla en tronzón y ya está sino que es para mí lo más potente también lo más complejo porque gestionar logística de un evento pues también tiene telita y la inversión también de un evento ojo pero bueno hay niveles y depende de tu negocio como decíamos antes cuál se adapta más a ti concuerdo 100% que el webinar para mí es como el perfecto el que incluye todo el más equilibrado diría tienes ese webinar que puede ser de 90 minutos idealmente que puede ser más puede ser menos un evento indirecto que tiene esa emoción en directo y luego otros muchos tipos de fans que puedas montar el reto es muy interesante luego está el de VSL que también está muy de moda está el del PLF hay muchísimos pero para mí el más equilibrado como digo es el webinar es el clásico que lleva un montón de años funcionando y yo de hecho al principio hace 5 años pensaba que ya estaban muertos los webinars y fíjate a día de hoy como estamos a saco con los webinars todavía y no tiene pinta que esto va a parar pero fíjate como cambia el programa entonces sí 100% sí tío creo que los webinars son una navaja suiza creo que son muy adaptables valen para casi todo y puedes jugar mucho puedes meter estrategias de calentamiento previas puedes meter luego upselling puedes meter luego downsell si quieres pues es muy juguetona es muy juguetona es como el Mazda MX-5 es un barato económico juguetón ¿sabes? es una buena herramienta a mí sobre todo me gusta cuando suena en directo porque lo puedes automatizar pero creo que la emoción es un factor muy clave y que si lo ves en un vídeo ahí en un replay en una página de ventas incrustado y te dura 3 horas pero si es en directo y ves que hay dinámicas que puedes participar que interactúas que hay bonus sorpresa entonces creo que gana muchísimo y sobre todo cuando es un lanzamiento una cosa nueva porque está la emoción el járte y es una cosa nueva porque es una reapertura una cosa con mucha demanda o es un lanzamiento un producto súper loco que no conoces todavía entonces esa curiosidad te llama mucho la atención igual que el lanzamiento que hacemos tú y yo de un hijo producto también lo hace Apple cuando lanza el nuevo iPhone o lo hace Samsung cuando saca el nuevo teléfono y la tablet y el anillo y todo eso entonces es la misma estrategia pero llevada a este nicho entonces totalmente 100% el tema del webinar en un evento en directo mola mucho mola mucho mola mucho también quiero decir tío para la parte de para elevar un poco de conciencia para el que nos esté escuchando en la parte de los eventos muchas veces no son rentables ¿sabes? hay eventos que son ese primer paso y el evento en sí no es rentable que ha habido alguna persona que me llega diciendo quiero hacer un evento y ganar no sé cuánto vale es muy probable que en el evento sea como ese producto que estábamos diciendo antes en el que no ganas dinero de hecho es muy probable que pierdas ¿no? porque como bien has dicho Víctor tío no o sea tiene mucho mucho coste de logística tiene mucho coste de inversión de traer a la gente cuesta una puta barbaridad o sea llenar un evento si no has hecho ninguno no te imaginas o sea lo que te crees que va a costar llenar un evento multiplícalo por 10 y a lo mejor te acercas un poco al esfuerzo que hay que hacer para llenar una puta sala o sea es complicado de cojones traer a gente y que vengan a un evento presencial y ahora te digo si es de dos días o de tres o sea tienes que aportar un valor brutal encima tienes que poner costes bajos porque si no la gente se piensa que eso es infumable y que nadie va a pagar eso ¿no? y no o sea a mí me gustan mucho porque son muy divertidos y mueven mucha energía y son muy potentes si los organizas bien pero quiero generar esa conciencia de que seguramente las expectativas que tienes de un evento si lo tienes en mente son bastante más complicadas de lo que te imaginas bastante más y te puede salir muy bien por ejemplo si haces algo de venta puedes llegar a facturar números muy tochos porque lo que son las tasas de conversión de venta en un evento son bastante más altas que en un webinar o en cualquier tipo de lanzamiento digital que puedas que puedas tener ¿no? y apoyándome mucho que me mola mucho mirar la parte más corporate de grandes empresas y tal hacen mucho evento de de lo que es de clientes de fidelización se dejan mucha pasta y también se dejan mucha pasta en branding que es otra cosa que no tenemos ni puta idea en los negocios digitales eso es un logo ¿no? es tener un logo en una cuenta Instagram sí, sí pagar eso de pagar a alguien en Fiverr cinco pavos joder yo he hecho 50 ¿sabes? los de pakistaní lo hacen por 5 si quieres probarlo pues sí tío creo que son cosas que debemos empezar a meter un poquito más en lo que son los negocios digitales una cosa más porque somos digitales y el branding y la presencialidad es brutal o sea juegan un factor multiplicador yo creo en lo que es estar en la conciencia de la gente estar en ese top of the mind cuando piensen en una marca piensen en ti que se empiecen a mirar cosas que en el mundo tradicional lo tenemos como súper asociado incluso eslóganes que los tenemos ahí que se repiten o que escuchas una cancióncita y ya sabes de qué puta marca es pues tiene que pasarte lo mismo a ti con tu marca con tu negocio en el mercado y eso se hace con branding y eso se hace con eventos presenciales y sabiendo sobre todo teniendo con esa conciencia en que hostias que quizás no es rentable a corto plazo o quizás no puedes medirlo tan exacto como a ti te gustaría y quizás parece que no te genera beneficio directamente pero es las bases de que luego a largo plazo te llegan clientes que no sabes ni por dónde te han llegado y es por esto totalmente 100% que además el branding no es ni fácil ni rápido y puede que pierdas pasto durante muchísimo tiempo pero ese posicionamiento que ganas pues vale mucho en el largo plazo sobre todo si quieres construir una marca potente lo iba diciendo Garibí muchísimo tiempo y has visto que hay marcas que simplemente por el slogan por el logo por el diseño por el sonido el tutún de Netflix o sea hay mil cosas que te hacen identificarlo así que si consigas eso con tu marca tapas el juego o sea tienes una diferenciación brutal que aunque entre ahora un notas debajo de una piedra y te quiera hacer la competencia no va a poder pues bueno es que bueno lo pienso que luego dices no quiero dar esto porque me copian pues te copian porque no tienes ese branding no tienes esa presencialidad no tienes esa importancia ni relevancia en el mercado total y tío ¿qué consejo le darías a una agencia o un marketer que esté empezando a montar lanzamientos en bus de venta? nada que lo de este tío mejor que no lo hagas porque así tenemos más mercado eso dedícate otra cosa tío a las chapas o lo que quieras pero esto no nada tío no sé le diría que es un proceso largo que que se va a llevar muchas hostias que se va a llevar muchos hates y que en realidad lo que le va a diferenciar del resto es que persista que siga ahí porque ¿qué te voy a decir? que te lean libros o que aprendas sobre no sé qué o que pruebes lo vas a hacer si aguantas lo suficiente vas a estar haciendo eso ¿no? entonces ya no solo a cualquier agencia sino que se lo diría prácticamente a cualquier negocio digital que creo que es nuestra kriptonita persiste o sea mantente ahí sigue siendo constante aunque haya cosas que salen mal da igual tío tú tira para adelante y te puedes quebrar cuatro o cinco veces da igual tío o sea tú sigue para adelante porque lo que va a hacer que lo hagas bien es que te mantengas no que encuentres la clave del éxito no que encuentres la pepita mágica ni deja de buscar objetos brillantes que te vayan a sacar de ahí porque no los hay y lo que tienes que hacer es mantenerte tío es seguir es lo que te va a hacer que vayas puliendo más el el mensaje que vayas puliendo más la oferta que vayas puliendo más la landing que vayas haciendo todo eso va a pasar por lanzar que no salga bien mejorar un poquito volver a hacerlo que salga un poquito mejor así todo el rato ¿sabes? y como pasito a pasito 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 luego la gente te va a decir oye tío es que cómo haces para que no sé qué no sé cuántos coño pues llevo tres putos años limando esto ¿no? y entonces y ahí va a ser y para que pasen tres años tienen que pasar tres años así que no quieras el resultado de eso de dentro de tres años o dentro de cinco años hoy y por muy rápido que quieras ir pues casi seguro que no va a llegar así que va a ser constancia va a ser que te mantengas 100% muy potente el mensaje tío pero es verdad que la gente quiere el resultado del otro pero sin pagar el precio del otro ¿sabes? sin estar esos años ahí trabajando entonces si quieres basta rápido y fácil quizás este no sea tu campo o tu modelo de negocio porque va a llevar su tiempo y su currazo pero si estás dispuesto a ello pues oye ánimo piensa largo plazo sigue iterando sigue aprendiendo todo el día con libros con cursos con gente del mercado con la que puedas conectar y estar al día de las tendencias estrategias pues también es importante si haces una cosa que se hacía hace diez años pues que no te funcione ¿no? porque el mercado cambia muy rápido no solo en mercado sino en las audiencias la forma de vender tú mismo en las competencias entonces estar al día es importante pero esa visión largo plazista y el persistir 100% no solo en los funnels sino en cualquier tipo de negocio ya no sea ya no hace falta tener que ser online cualquier tipo de negocio cualquier proyecto en la vida persiste tío si lo quieres de verdad a tope con ello sí 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 y muchas veces nos pensamos que es como estar ahí como súper actualizado o estar analizando qué hace la competencia o estar como eso y yo he visto a Peña súper potente crecer muchísimo así en su puta casa sin salir a ningún sitio sin ver ninguna noticia sin nada o sea fucking aislado solo centrado en su puto negocio y en cómo hacer crecer su negocio y en escuchar a sus clientes y en hacer pequeñas iteraciones y pequeños cambios en en su propia casa ¿sabes? o sea que es esa constancia de saber coño que quieres hacer algo grande y que quieres darle caña y y seguir haciéndolo ¿sabes? y darle mucha historia o sea que tampoco te abrumes por estar súper actualizado y por estar súper a la última y con la última tendencia y con la última estrategia y con la última no sé qué no no se trata tanto eso con un poquito de sentido común yo creo que este consejo es muy potente así que ahí lo dejamos Camila llegamos ya al final de este episodio si quieres Kino cuéntanos un poquito más cómo podrían saber más de ti cómo pueden encontrarte en redes sociales bueno en mi red social estrella es instagram kino barra baja bernabéu con k o sea se escribe kino con k y bueno pues ahí es donde subo mi vida como emprendedor donde estoy todos los putos días enseñando las mierdas que hago y bueno cuento un poco más sobre la agencia y sobre consultoría y cosas que voy haciendo yo de negocios digitales y si quieren concretamente la agencia de marketing bueno pues tengo marketingparainfoproductores.com o en marketingconk que eso sí es marketingconk todo escrito y ahí voy pues también tengo toda la información de lo que es la agencia de marketing y todo lo que hacemos buenísimo me voy a poner ahí a seguirte a darte un saludito y brutal tío pues este ha sido el episodio de Riders Time con el señor Kino si te ha gustado dejato un buen like como siempre y no olvides suscribirte para nuevos episodios así que gracias Riders por estar ahí siempre viéndonos y apoyándonos y a ti Kino por compartir tanto en este episodio gracias a ti Víctor un abrazo tío familia nos vemos a ti Víctor